Voy a abrir la de Ramón Delgado. Esta es una fotografía del velo. La renombro como original. Voy a hacer el estirado súper rápido. Tiempo real. La verdad es que cuando se pone así en plan chungui, ahí quedaría lechoso. Entonces ahora lo aplico. Reseteo todo y ahora en cada una de ellas. A ver el azul. Me ha quedado corto. Voy en el verde un poco largo. Por ahí estaría. Reseteo. Reseteo. Bien. La verdad es que esta imagen, si no la forzamos un poquito más, no vamos a ver si tiene viñeteo. Pero sí se ve, ¿no? Veis una zona un poquito más oscura por la parte de fuera. Lo voy a forzar. Ahí se nota un poquito más, ¿no? Sí. Bien. Entonces, cuando hacemos el estirado, esto que vamos a hacer ahora en el de pago se puede hacer antes de hacer el estirado, pero en este no. Entonces, primero hacemos el estirado y comprobamos dos cosas. Comprobamos que hay un cierto viñeteo. Vemos que las esquinas son un poquito más oscuras. Sobre todo hay un cambio de color también. Aquí en esta esquina, ¿lo veis? Sí. Esta parte no es viñeteo, es gradiente. Seguramente la imagen del velo, en vez de estar tumbada, estaría levantada y esta parte sería la luz de la ciudad que vendría en este sentido. Por eso aquí se ve distinto. Bien. En ambos casos se corrige con una herramienta que es la DBE. Es esta que tenemos aquí, que es Dynamic Background Extracción Model. Entonces, cuando le pinchamos, cambia el cursor de forma y sale ahí esa especie de puentecito. Y la cuestión con esta herramienta es, vamos a tomar muestras del fondo de la imagen para hacer una copia virtual de lo que es el fondo de la imagen y luego se lo vamos a restar o dividir según sea el caso. Entonces, en el momento cambia el cursor, en el momento pille un puntito, una muestra, cambiará y aparecerá la herramienta y un eje de coordenadas. Vamos a procurar pinchar en un sitio donde no haya estrellas. Entonces, le doy un poquito de zoom, me vengo aquí a la esquina y mirad, ya veis, aquí voy a tomar una muestra. Si mantengo pulsado el ratón, la puedo desplazar a donde yo quiera. Fijaros que aquí, en este recuadrito que ha aparecido la herramienta, tengo la muestra de lo que hay aquí dentro en píxeles. Entonces, cuando sale todo así picoteado, es que estamos en zonas de grises. Me voy a meter en las estrellas para que veáis cómo salen. ¿Veis? Ahí sale una zona, me vengo aquí, ahí se ve mejor. Esto no es, cuando vemos este tipo de imagen así es que estamos cogiendo zonas que no, que no, no, que estamos cogiendo estrellas. Entonces, lo ideal es coger zonas que estén, que no haya ni muchas, por lo menos que no haya muchas estrellas. La herramienta, aquí vamos a ver cada una de las muestras que tomemos y aquí tenemos las especificaciones globales. Las especificaciones globales nos dicen el tamaño de las cajitas. Entonces, si yo en vez de 10 le doy 20 y le digo que cambie el tamaño, ¿veis? La caja se hace más grande. Pero claro, también con cajas tan grandes va a ser difícil el encontrar zonas en las que no haya estrellas, porque el velo está en la constelación del cisne que está en mitad de la vía láctea. Entonces, la densidad de estrellas es grandísima. En este caso, estaría más recomendado trabajar con una cajita más pequeña. Entonces, me pongo ahí. Ya tengo una muestra. Cuando pinchas en una, además de la herramienta, aparecen unas coordenadas. Unas coordenadas porque podríamos decirle que cojas simétricamente las muestras. Si yo le pongo aquí en los ejemplos, yo le podría decir que saque muestras simétricas, horizontales, verticales, o con el centro de la imagen. Eso fue una idea del Pixi-Sign original, pero se usa poco porque es que las imágenes no son simétricas. Parece que el viñeteo podría serlo, pero como resulta que ahí puedes coger una estrella o puedes coger una nebulosa o puedes coger, pues es preferible no utilizar las simetrías y hacerlo de manera manual o automática. Estos ejes a veces molestan. Si los pincháis, los podéis sacar fuera de la imagen. Si no, vais a utilizar las simetrías y podemos trabajar. Bien, aquí hay dos maneras de tomar muestras. Una, a mano, que es lo que voy a hacer yo. Tomo unas pocas muestras. Evidentemente, hay que tomarlas en las zonas donde tengamos lo que queremos cambiar. Aquí vemos que el color ha ido modificándose y aquí ya tenemos otro color que parece más natural. Parece que sea el que necesitamos. Vamos a todas las esquinas. Tomamos unas pequeñas muestras. Tengo a esta otra esquina. Tomo unas pequeñas muestras procurando no coger las estrellas. Si cogemos alguna estrella que no sea muy gorda, no pasa nada. Porque él luego va a hacer la media de las muestras tomadas. Una pregunta, Leo. ¿Conviene mejor no coger muchas a la hora de sacar el modelo de background o da igual? Pues es que depende de la imagen. Ya sabéis que yo soy el chico del depende, ¿no? Entonces, la herramienta también... O sea, cuando la imagen es muy clara, aunque cojas cuatro muestras, bueno, seis, me parece que son el mínimo, él te va a hacer una propuesta de fondo. Si luego la propuesta que hace te parece bien, pues adelante. Cuantas más pongas, más posibilidades tienes, más posibilidades tienes de pillar alguna nebulosa o alguna cosa que tú no la estabas viendo a priori. Vamos a probar con esta. A ver, fijaros que tenemos información aquí para cada una de estas dos pestañas. Estas serían los cuadritos. Esto nos sirve para ver cada uno de los cuadros. Podríamos revisar si tenemos alguno con una superestrella en medio. Aunque aquí, como el cuadrito es pequeño, apenas se ven. O sea, podemos moverlas. Podemos ir... Si alguno no nos gustase, podríamos borrarlo. En este caso, podemos definir el tamaño de la caja y podemos decirle también que de manera automática nos coja él muestras. Ahora lo probaremos. En este caso, ahora en la parte de abajo es donde tengo generar esa muestra. Le voy a dar generar a ver qué nos hace. Y luego la compararemos con los automáticos. Bien, fijaros. Él ahora me da un fondo ideal que realmente, si os fijáis con la imagen... Vamos a ponerla un poquito más chica. Me parece que no ha quedado nada mal. ¿Lo veis ahí? Esa zona que veíamos aquí arriba y aquí abajo un poquito son las que él ha trasladado. Hemos generado un modelo de gradiente. Vamos a ver otra forma de generar el modelo de gradiente. En vez de tomar... Voy a cerrar aquí. Lo he anulado. Y voy a volverlo a abrir. Voy a pillar una señal para que lo pida. Y ahora en vez de ir tomando yo las muestras, lo que me voy es a global y le digo, oye, quiero que me lo hagas tú. Entonces, el tamaño de las cajas de 10 y quiero que me hagas filas de 10. Y le digo generar. ¿Veis? Él me ha llenado toda la imagen con cajitas. Si me parecen pequeñas, le puedo decir, las quiero de 30. No sería el caso, pero le puedo decir, ahora redimensionalas. ¿Veis? Y me hace las cajas grandes. Voy a dejarlas a 10. Las redimensiono. Si ahora le digo que me genere la imagen, fijaros que hay algunas de las muestras que me han pillado la nebulosa. Entonces, yo tendría que eliminar esas muestras. La manera de eliminarlas es, me pongo encima de ellas, pincho, quedan seleccionadas y ahora le doy a suprimir y se elimina. Y él me pasa a la siguiente. ¿Veis que se pone en rojo, no? Esta la voy a quitar también porque está muy cerca. Esta ya parece que está lejos. Me voy a la siguiente fila. Le voy a quitar esa. Suprimo, pásala de abajo, a esa, a esa, esa ya la puedo dejar. Aquí voy a quitar esta. Suprimo, suprimo, suprimo. Me voy a esta. Lo que os decía antes, aquí me molesta la... Lo suprimo, lo suprimo. Aquí voy a quitar esta. Suprimo, suprimo. Eso depende de la imagen. En este caso, como era muy evidente que lo que hay es un gradiente, pues con cuatro muestras que hemos tomado antes valdría. Bueno, vamos a probar con esto a ver qué sale. La tolerancia es un parámetro que le vamos a decir qué dato es capaz de tolerar. Él está buscando el fondo. Si yo le doy una tolerancia de 100 significa que si el fondo entre el fondo y algo que haya dentro de la cajita hay una diferencia de más de 0,1 no lo va a tener en cuenta. Estamos hablando de si se encuentra con una estrella pues no la va no la va a tocar. Vamos a ver qué propuesta nos hace. Estamos viendo las dos formas de generar una propuesta de fondo. Fijaros aunque el gradiente aparece aquí me está dando zonas veis unas manchas blanquecinas por medio como más curriculado ¿no? No, que va que va lo que está pasando es que fijaros aquí hay una muestra seguro mirad esta ¿veis ahí? tiene una estrella y la está este tendría que haberlo suprimido o cambiado de sitio seguro que hay otra más por aquí está está pillando hay que moverla entonces me la voy a llevar aquí voy a generar otro y veréis como cambiando esa par de estrellas algo cambiará el fondo había alguna más también sí, sí, no pero aquí estamos haciendo ejercicio solo para verlo pero veis esta esta zona blanquecina grande que había aquí ahora ha desaparecido porque he cambiado esa entonces en este caso concreto aquí puedo estar moviendo cajitas porque he puesto demasiadas a mí me parece que es mejor la primera la primera que hemos hecho la que hiciste el manual esa la que hice mano a mí también me gusta más el primer método creo que el segundo el primer método en este caso cuando tienes muchas una imagen con mucha complicación a veces es preferible el otro necesito que conozcáis los dos y que con el con el segundo si yo me entretengo en cambiar las cajitas y llevarlas a los sitios donde no estén pillando estrellas o halos de estrellas obtendría lo mismo pero como veo que aquí ha funcionado no no voy a hacer más cosas aquí ya tengo la imagen original voy a darle el tamaño que ya pasó y aquí tengo la muestra del fondo pues volvemos a las matemáticas cogemos la cajita de matemáticas de imágenes fijaros que está cargada con lo de antes entonces la tengo que modificar es a la original que va a ser esta le voy a restar esta ¿cómo se llama esta imagen? original background y la tengo como sumar lo que tengo que hacer es o dividirla en este caso si hay si son viñeteos no no porque no es viñeteo ahora ahora explicaremos eso fijaros que tengo gradiente aquí y gradiente aquí estas esquinas no están más oscuras luego no es viñeteo vamos a además que en este programa funciona normalmente mejor la resta que la división con la división acaba quedando peor habitualmente bueno fijaros que mi cursor sigue estando todavía con el puentecito entonces si yo pico en algún lado me va a intentar hacer un un DBE entonces lo que tengo que ir es volver al cursor de trabajo al normal ahora ya lo tengo como es restar le quito el rescale y se lo aplico fijaros voy a a generar una nueva imagen y lo aplicamos fijaros en las esquinas que hemos visto el gradiente ajá perfecto como ha quedado ahora y lo que nos ha hecho ha sido quitarnos también ese fondo que hay ahí entonces yo ahora quiero que os fijéis en que vale el gradiente ha desaparecido pero es que nos ha dejado un fondo que creo que es demasiado oscuro la nebulosa la vemos mejor porque se destaca a más pero también creo que le ha quitado fuerza le ha quitado fuerza a la nebulosa y le ha quitado fuerza al fondo a la imagen lo que quiero hacer es que no me lo reste al 100% voy a decirle que en vez de restarme los tres canales al 100% vamos a hacer una prueba diciéndolo que me lo haga por ejemplo al 0.75 0.75 0.75 0.75 y le voy a aplicar voy a dejar esta llevo tiempo sin sangrar vuelvo a hacer lo mismo pero en esta vez este factor de corrección en el de pago también se puede hacer supongo que sí también se puede hacer si os fijáis ahora ha quedado el fondo menos 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 agresivo ¿eh? la voy a dejar abajo la voy a hacer también un poquito pequeña y ahora vamos a ver también otra opción y es que esta es la que habíamos hecho al 100% esta es la que hemos hecho al 75% voy a volver al 100% 1 1 y 1 pero en lugar de no reescalar porque al no reescalar lo que hace es le mete el hachazo le voy a dar reescalar para que el valor que me entregue no sea el que sale realmente sino el proporcional al 0 y el 1 vamos a ver si hay diferencia ¿qué ha pasado? que este gradiente me lo ha quitado me ha dejado la imagen tal como estaba porque ha vuelto a poner los valores que proporcionaban pero por ejemplo en esta parte de aquí me gusta menos aquí ha hecho poco trabajo ¿lo veis? sí entonces ¿cuál es la mejor? porque ya me imagino que alguno me lo va a preguntar entonces ¿cuál? la que mejor vaya vosotros yo en este caso incluso respuesta es depende eso gracias gracias yo seguramente en mi caso aquí aún haríamos otra prueba que sería en vez de quitarle el 0,75 voy a quitarle el 0,05 bueno el tiempo se acaba ¿cuándo tenéis la próxima clase? en el rojo perdona Leo en el rojo has puesto 0,05 gracias el lunes a las 11 igual ¿eh? lunes a las 11 y cuidado el azul lo has puesto 5 no que el el blue lo que ha hecho es que se la ha comido 5 veces bueno la la quitamos y le ponemos 0,05 bueno estábamos hablando de la próxima y bueno cuando a ti te venga bien pues el lunes yo no voy a salir yo estaré aquí si queréis mañana otra vez otra vez bueno esta me gusta más fijaros que han salido los dos viñeteos y se parece un poquito más a la original ¿eh? ha quitado la parte de fondo que podría ser contaminación pero tenemos ahí la imagen entonces si yo ahora aquí en plan basto sin utilizar ningún tipo de máscara ni nada lo puedo contrastar y le puedo dar un poquito más de saturación le quedan unos segundos tendríamos esta imagen lo dejamos así y mañana si tenéis ganas a las 11 otra vez la imagen que se puede dar lo dejamos lo dejamos matin